¡Vamos, dímelo una vez! ¿Por qué? Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Te lo voy a decir, pero no te va a gustar. Me corto una soberana raja si me gusta o no. Necesito saber la verdad, dímela. Mira, este hueón de Javier es un tipo muy ambicioso, hueón. Es un hueón que es capaz de hacer cualquier cosa por obtener un beneficio económico. Cualquier cosa. ¿Cualquier cosa como qué? Como llegar a mi oficina, como llegó una vez, hueón, a pedirme plata. Mucha plata. Yo no entendía que me estaba hablando, pero no se demoró nada en explicarme. El hueón me dijo que él era capaz de inventar que la Inés y yo estábamos juntos. Y si no le pagaba, él volvía a contar a tu viejo. ¿Como así de burdo, hueón? Así, así de burdo y así de siniestro, hueón. Pero por suerte yo no caí en su juego. Yo pensé que la cosa iba a llegar hasta ahí, pero... ¿Pero? Pero el hueón empezó a armar todo un ambiente de desconfianza, hueón, acá en el equipo de trabajo, pensando que yo iba a recular. Pero como no reculé, el hueón fue y le contó a tu viejo. ¿Cómo? O sea, mi viejo supo. Sí, hueón, sí, supo. Ese es lo peor de todo. Que supo y le creyó. Yo traté por todos los medios, hueón, de explicarle a tu papá que esa hueá era una mentira, una asquerosa mentira, hueón. Pero no hubo caso con tu hijo. ¿Eso está ahí discutiendo con él cuando le dio el infarto? Exactamente. Y acá mismo, hueón. ¿Y la Inés supo? No, no, o sea, la Inés cree que nosotros estábamos discutiendo de temas laborales. Por eso que ella me echó la culpa a mí. Por eso que ella no quiere que yo vuelva al diario. Anoche Javier vino a hablar conmigo y me contó la misma cuestión. Es más, me dijo que tú lo echaste porque lo había visto ustedes dos juntos. No sé qué creer. Es casi gracioso, pero si ahí qué pasa no me extraña, hueón. ¿Sabes lo que me dijo a mí, sí, hueón? Luego me dijo que era capaz de ir y decírtelo a ti. Yo pensé que no era capaz, compadre, con todo lo que te está pasando, hueón. Pero bueno, es tan hijo de puta que fue y lo hizo. Él me dijo que mi viejo nunca supo. Te mintió, hueón. ¿Por qué crees que tu viejo me echó? ¿Ah, cuántas veces tú me viste discutiendo con tu viejo de qué estábamos discutiendo? Raro, ¿no? Déjame solo, por favor. ¿Qué están viendo, chiquilla? Un tipo que se colgó en la pasarela, en la autopista. ¿Cómo se colgó para matarse? No, no, para protestar. Bien, bien. ¿Sabés lo que podemos contar en este país sobre las protestas? Loreto, ¿dónde reportar esto rápido que podría ser muy bueno? Lo que usted diga, jefe. Hola. Hola, ¿cómo estás? Adriano. Aquí, un poco apurado. ¿Qué es esto? Un loquito que está protestando. No, no, para, para. Para esto no es un loquito, este es Alberto, hueón. ¿Quién es Alberto? Alberto es mi cliente en el caso de la constructora, hueón. ¿Qué crees, hueón? Pero este hueón se volvió completamente loco, se fue todo a la mierda, hueón. ¿Qué te dijo? Qué mala onda, que te podemos ayudar en algo y algo podemos hacer. Sí, sí. Por favor, no publiquen esto, hueón. Que no salga en el diario. Eso. Difícil, parece que preguntar al árbol primero. ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué es la noticia? Qué cosa. Ah, ah, sí. Sí. Sí, caché. Alguien lo fue a reportear, ¿o no? Sí, Loreto. Bien, llámalo al tiro, por favor. Llámalo al tiro, que quiero todos los detalles, porque esto está muy bueno para portar. ¿Ya? Llámalo. Ok. ¿Viste cómo te regaloneamos en esta casa? Todos queremos estar contigo. Nos peleamos por cuidarte. Después de este masajito, vas a quedar durmiendo como un tronco. Ay, pobrecito, mi hijita, que no duerma más. ¿Hasta cuándo? No, por favor. Como mucho, ¿no? Vas a descansar sin ninguna tensión, mi amorcito. Deje de hablarle, pues, mi hijita. Y menos, hablarle como si fuera una guagua, porque guagua claramente no es. Ay, mamá, por favor. Yo sé que él me escucha. Usted se está volviendo loquita. Y le digo por qué, por dormir aquí. ¿Cómo se le ocurre dormir aquí al lado de un muerto, mi hijita? Mamá, por favor. Ricardo está vivo. ¿Cómo se lo ocurre? En el caso se le anota, lo voy a decir. Calle, ¿se quiere? Voy a tener que ir donde la Dolores, mamá. Quédese con... ¿Con Ricardo? Siéntese acá. Mira, cuídemelo. Un ratito, mamá. ¿Qué voy a hacer? Le lee. Le lee y le va cambiando la música. Bueno, es solo un ratito. Por favor, mamá. Gracias. Sí, Inés. Sí, Inés. El motel Montt está para ti. Ay, qué sensible. Ya, si sé que no va a tirar. Uf, ok. Ya, 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 entendí. Voy a llamar al conserje, le voy a decir que te pasen una copia de las llaves que él tiene. Bueno, aparte que te conoce. Y Álvaro también. Ay, todavía no saben lo que tengo. El doctor dice que tengo que esperar. Ya, ¿te hiciste exámenes? Miles. O sea, miles de exámenes. Me los hice todos y mañana me tienen los resultados que tendré. Qué nervios. Nada grave. ¿Cómo? ¿Tú crees que estoy exagerando? Tú lo dijiste. No, no, no. No lo dije yo. Lo dijo el doctor. El doctor no tiene idea lo que tengo. O sea, dijo que podía ser desde un embarazo hasta un cáncer. Oye, ¿cómo se te ocurre que un doctor va a decir una cosa así? ¿Qué, no me crees? Sí, sí, te creo. Lo que pasa es que estoy segura que el alcance lo inventaste tú. No, no es que no te puede pasar nada grave por tener una traza una semana. A ver. Dolores, a mí, a mí me carga cuando tú te pones así. Te pones egoísta y empiezas a pensar solo en tus problemas. A ver, para, Mose, Mose. ¿Por qué cada vez que te pasa algo te pones así? Porque me preocupo, me preocupo. Y si a ti te pasara algo así, yo también me preocuparía, entiendes. Pero tú no te das cuenta de eso porque tienes un ego gigantesco. Tienes un yo-yo del porte de una catedral. Ah, ya. O sea, si yo tengo un yo-yo así, tú lo fabricaste. Bueno, a ver, ¿te das cuenta? Yo estoy hablando de algo serio y tú inmediatamente lo banalizas. O sea, es como, puntito rojo gané, lo infantiliza. Ok, ganaste. Ganaste, Mose, ya, listo, listo. ¿Te das cuenta que no te intereso? No te intereso. Estás pendiente de tus problemas. Pero ¿sabes qué? A mí no me importa. Yo pensé que tú ibas a tener otra reacción frente a esto, pero parece que no es así. Así que yo voy a ir a trabajar. Voy a ir a trabajar para olvidarme de mis dramas. Eso. Oye. Qué linda es la bolola de Mariano. Yo no la encuentro tan linda. Aparte que no está pololeando. No. Ah, no. Yo la encuentro linda. Pero linda, 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 linda. Linda. Sí, ojalá que se pongan a pololear. Sí, porque Mariano se la merece. Ojalá. Porque él es un hombre a toda raja. De los hombres que yo conozco, él pienso que es uno de los mejores. Bueno, tú te lo farreaste. Porque a lo mejor era demasiado para ti. Estabas yendo tú, ¿no? Sí, claro. Entonces, me voy. Ándate, de hecho, ya me fui. Ándate, ya me fui. Chao, voy a trabajar. Chao. Chao. Linda la niña. Bien linda. El pobre ya no puede esperar más. Las ganas nos cuentan. Chao. A ver, necesito un día. Solo un día, por favor. Lo siento, compadre, pero no te puedo ayudar. Pero déjame hablar con Alberto que sea antes, Juan, por favor. ¿Por qué? ¿Alberto te va a decir cuándo se va a bajar? Lo siento, yo no puedo pasar esta noticia, entiéndeme. Además, ¿qué tanto te afecta? ¿Cómo es que tanto te afecta? Si lo puedes meter preso por desorden en la vida pública, Juan. ¿Cómo preso por estar protestando? Obvio que sí, obvio que sí. Y el abogado va a ocupar esa hueá para desapreditarlo. Y yo me fui al carajo con todo lo que he hecho. Ya, cálmate, ya. A ver, Mariano. Por razones obvias, yo no me puedo hacer el cuento con esta tremenda noticia. ¿Sí? Ahora, lo que puedo hacer es... Esto vale. Sácala de la puerta. ¿Seguro? Sí, 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 sí. Sí. Gracias. Algo, algo, de verdad. De verdad. Vale. Chao. ¿Y? ¿Qué? ¿Cómo te fue con Germán? Con tu te voy a estar, ¿eh? Vale, con tu. Vamos a ver. Chao. Abre mi la puerta. Hola, Montse. Hola, Cristóbal. ¿Estás ocupado? No, no, dale. Eh, necesito hablar contigo. Dígame. No, es que es algo, algo importante. Podemos juntarnos. Montse, me está asustando. ¿Qué querés decirme? Eh, algo, algo bien importante. Por eso necesito que lo hablemos personalmente. Si quieres puedo pasar a verte el tiro. Eh, es que ahora no, porque tengo mucho trabajo, pero me voy a quedar hasta tarde en la oficina. ¿Te pasa algo, mi amor? Sí, me pasa algo. Y quiero hablarlo contigo. ¿Puedes venirte después del diario? Puedo. No te voy a leer, Ricardito, ninguna cosa a la que me dijo mi hija. Pero si no sé de dónde dejé los antujos, digo yo, ¿dónde los habré dejado? ¿Sabes? Lo que voy a hacer es que voy a apagar esta música de funeral. ¿Por qué no estamos en el funeral todavía? ¡Ay, señor, Dios mío! Voy a prenderte la tele. ¿Y sabes tú para qué? Para que veamos un programa de farándulas. ¡Ay, qué buena la farándula! Se te pasan todas las huevas de la cabeza y empiezas a ser feliz. Y si salen señoritas piluchas, mejor, ¿no es cierto, Ricardito? ¡Ay, lindo, querido! Te mereces un pitito. Es lo que te hace falta. Un pitito para ser feliz. Y para estar bien y para mejorarte. A ver... A ver, a ver... O estoy muy volada o este huevón abrió los ojos. Lo vi. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Germán, no se va a creer. Esa historia no es tonto. No sé, no estaría tan seguro. ¿Sabés por qué podría creerlo? Porque en esa historia, en ese cuento es mucho, de verdad. ¿Sí? Javier nos pidió plata. A mí me pidió plata. No, a ti. A mí es lo mismo. La cosa es que es un chanta. Bueno, ese chanta está diciendo la verdad. Porque nosotros sí fuimos amantes, Álvaro. Basta, por favor. Basta con la culpa, ya. Mirá, tú no le fuiste infiel a Ricardo. Por una calentura. Ni porque eres mala persona, ni porque estabas aburrido. Pero era mi esposo. Él es mi esposo. Sí, y nosotros nos amábamos. Pero tú optaste y optaste por él. No sé, yo cada vez que lo veo ahí tirado, sin poder moverse, sin poder hablar, no puedo evitar sentir culpa, Álvaro. Basta. Basta, por favor, renunciate a mí por él. Pero yo no puedo dejar de pensar que él quizás sospechaba algo. ¿Tú estás seguro que no hablaron nada de eso cuando discutieron y le vino el infarto? Sí. Sí, sí, seguro. O sea, si a él le vino un infarto no tiene nada que ver contigo, señora. ¿Y qué voy a hacer con Germán ahora? Protegerlo. Mintiéndole. Mintiéndole, sí. Sí, sí, y mintiéndole bien, ¿eh? Porque ese cabrón ya ha tenido bastante. Lo voy a intentar. Voy a intentar. Va. Dime. Dolores. Dolores, por favor. Ayúdame con el alegato de Soto Mayor. Es que estoy tan desconcentrada que no puedo, no se me ocurre nada. Ahora te decís la simpática. Ahora me pedí ayuda, ¿no es cierto? Ahora. Ya, déjame. No, sí, seguro que te... Permiso. Toma, luego lo que me habías pedido. ¿Qué pasa, Cata? Nada, todo bien. Ah, ¿sí? ¿Y por qué tienes esa cara de tres metros? No, no tengo ninguna cara de tres metros. No, 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 sí, 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 sí tienes una cara de tres metros. Siéntate ahí y me vas a contar qué es lo que te pasa, ¿ok? Es que... Que anoche tuve problemas con... Con Pablo. Que se fue a meter de nuevo a mi casa. Empezó a molestarme. Trató de robarme un beso. Entonces yo no tuve que pegar una cacheta. ¿Una? Debería le he pegado cinco. Por lo menos. ¿Qué hago, Montse? ¿Qué hago? Ponte los pantalones, Cata. Pero si es lo que he estado tratando de hacer. Pero es que él me vuelve loca. Mira, ¿querés que te dé un consejo? Sí. Tírate, Octavio. Perdón, pero ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Lo que pasa es que cuando uno recién se separa, mantiene un lazo muy fuerte con el ex, ¿entiendes? Y la única forma de cortar ese lazo es tirándose a otro hombre. Ahí es como que hubiera un cielo nublado y de repente, ¡pah! Un rayo de sol. No, no sé. Yo creo que Pablo se va a enojar mucho. No va a dejar de molestarme. Cata, hazme caso. Mientras antes Pablo sepa que te acuerdas, cuentas con Octavio antes va a dejar de hinchar. Ojalá que después de todo esto se termine la pesadilla, por favor. Sí, ojalá. Ah, oye, y si tienes cualquier noticia de Germán, por favor avísame, ¿sí? Pero por mail, que es más seguro. No te preocupes. Ya. ¿Estás bien? Sí. Yo te preocupes. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Buenas tardoría, ¿es un saludo? Sí ¿Y tú? Voy a salir ¿Y una fiesta de disfraces que vas así? Ay, qué simpática, si sale con agua Qué guapo es, mi amor Mi amor, es una broma, eso, mamá No sé, exquisita No, te ves espantosa, pareces como una muñeca del rock ahora Ay, linda, Iné La niñita se visten así ahora, como antes se usaban la minifalda Mamá, no se metas, estoy hablando con la Vale, por favor, ¿ya? Mamá, yo soy grande, me he visto como quiero ¿Y a dónde vas? Voy a salir con mi pololo ¿Qué? ¿Desde cuándo estás pololeando tú? ¿Por qué no me dijiste? Porque tú estás ahí tan ocupada con tus problemas Que como te voy a contar No, no seas injusta, mi amor Sabes perfectamente las situaciones que está Ricardo Sé un poco comprensiva con esto Soy súper comprensiva Yo no te doy ningún problema Entonces tú no te metas ahí en los míos Lo siento, eres menor de edad Y las decisiones las tomo yo No me des más problemas de los que ya tengo Me tengo que ir Bueno, a la vuelta vamos a conversar Saludad, pololo Por favor, cuídate Valentina Cuídate Inés Ay, mamá, con el pelo teñido Pololeando ¿Cómo? Por favor, mi hijita Mire, no se ponga tan densa, mi hijita Mire, yo en cambio me acuerdo tanto de Paulito, su hermano Era tan preciosa, mi hijita Cuando chico Por favor, no me asuste, ¿quiere? Ay, tiene que entender usted y entenderlo bien Que la gente de esta casa sigue con su propia vida Hola Hola, bonita Hola ¿Cómo está ahí? Bien, hola Hola ¿Qué pasa? Siéntate ¿Qué tenés que decirme? Tengo que decir algo, algo bien, bien, bien importante Por eso es bueno que esté sentado ¿Ya? Eso ¿Sentado? O sea, ¿es pa' tanto? Sí, sí Eh, es pa' tanto Entonces, por favor, córtale con el suspenso que me estés poniendo muy nervioso No, no, no No es bueno que tú te pongas nervioso porque yo ya estoy nerviosa Entonces, los dos nerviosos no sirven Yo, yo Te, te, te voy a contar Te voy a contar lo que me está pasando Mira, en realidad Hace unos días Tengo Un atraso ¿Cómo? Eso Un atraso Me hice un examen de eso rápido y salió negativo Pero, de todas maneras, yo fui al doctor Porque, porque a veces esos exámenes se equivocan ¿Y? Y, 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 y bueno, ahora hay, 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 hay que esperar Hay, hay, hay que esperar Porque el doctor me dijo que, es que esos exámenes pueden, pueden salir equivocados Entonces Me dejaste pa' adentro con la noticia, o sea, no No, me, me imagino que lo único que quería hacer ahora es salir corriendo de esta oficina No, bonita, no, 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 al contrario ¿Cómo? Yo feliz formaría una familia contigo, Montse Encuentro la raja a ser papá ¿Cómo vamos, campeón? Bien, bien, bien Siéntate bien ¿Puedo pedir algo? No, escucha, por favor Mira, estuve averiguando sobre el asunto de la casa Está tu nombre, hay separación de bienes, tú pagaste los dividendos Sí, por supuesto Si ella nunca ha pagado nada, si no tiene ni pega, nunca ha puesto un peso Sí, a ver, ella es dueña de casa, es un trabajo, no se ha pagado ¿Cómo hacer trabajo ser dueña de casa que cambiar el agua a los floreros? Debe ser, eh, trabajar Bueno, ahora está trabajando con la socia, viejo, por favor Pero bueno, ni siquiera le han pagado el mes, ¿de qué estáis hablando? A ver, por favor, no me distraiga No me distraiga, déjame seguir con esto A ver, lo importante es que ustedes no han firmado el acta de cese de convivencia ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un documento donde dice que ustedes no están viviendo juntos Si los dos se quieren separar, tiene que pasar un año Si uno de los dos no quiere, tiene que pasar tres años Ya, pero... Ese documento es muy importante presentar Eso significa que yo puedo volver a mi casa Técnicamente, sí, tú puedes volver Ahora, ella puede mandarte, te manda los pacotes, te saca Pero, a ver, ganamos tiempo, técnicamente, puedes ¿Ganamos tiempo para qué? ¿Para qué vamos a ganar tiempo? Bueno, a ver, no sé para qué ganamos tiempo Pero tú me pediste que averiguara sobre la casa Y yo estoy averiguando sobre la casa, viejo Sí, pero yo te estoy preguntando porque realmente no sé si... ¿Qué es lo que quiero? Yo realmente, o sea, te estoy tratando de explicar para que tú me digas ¿Qué puedo hacer? Porque yo, la verdad, no sé, no estoy seguro A ver, viejo, yo soy abogado, yo no soy psicólogo Ya, pero no me habría así, pero que te ataca ¿Ah? ¡Hazcape! ¡Hazcao! ¡Hazcao! Si me estáis haciendo un favor, me lo viernes, ¿escuchaste? Mira, yo te voy a explicar esta cuestión una sola vez nomás Yo quiero volver a la casa porque si estoy en la casa No va a poder juntarse con Octavio Y yo voy a poder reconquistar a la catita ¿Ah, tú estáis haciendo todo esto por esto? ¿No quieres que ellos se acuesten? Pero por supuesto tengo que cuidarla Con la catita no se pende nadie, güey ¿Ah? ¿Nadie? En tu caso, mira, el test dio negativo Así es que yo creo que el doctor me mandó a hacer los otros exámenes por descarte Pero si no fuera así, Monse Monse Si el hijo que está esperando es mío, yo estoy dispuesto a perrar ¡Ah! ¡Ay, que eres lindo! Sí, sí, pero tú tienes que pensar que nosotros dos ¿Qué? ¿Que otra vez vas a empezar con el discurso de que soy más chico que tú y de la diferencia de edad? ¿Eso? Bueno, pero es que es verdad O sea, es verdad A lo mejor ahora me veo joven, pero en 20 años más voy a arrastrar las patas ¿Pero cómo vamos a estar pensando en 20 años más, Monse? En 20 años más capaz que yo esté muerto No, eso no se dice no porque da mala suerte Monse, es verdad Hay que pensar en el presente Por eso mismo, Cristóbal A ti te falta tanto por hacer Tú tienes que viajar Y la responsabilidad de tener un hijo no es menor ¿Y tú crees que eso yo no lo sé? A ver, no te enojes, no te enojes Yo todo esto te lo estoy diciendo porque de verdad te quiero Te encuentro un tipo increíble, valiente, aperrado, bacán Pero de ahí a asumir un hijo Yo nunca había sentido lo que siento por ti, Monse Y no lo encuentro tan nada que ver Ay, precioso No estás entendiendo nada No Tú no me entiendes a mí o no lo quieres entender Monse Yo estoy completamente enamorado de ti Y si estás embarazada Ese hijo lo vamos a tener Viejo, trata de no, no lo agarres con la cosa del Octavio, viejo Más que mal, el gallo se portó súper bien con la cagasta ¿Qué sea? Con la máquina ¿Qué sea? Con la máquina ¿Qué? Con la máquina ¿Qué? Con la máquina ¿Qué? Bueno, pero te podría haber demandado Deja que tenga su pololo, le hace bien Se relaja, déjala No quiero que esté ni a un kilómetro de la catita Lo quiero lejos, ¿entiendes tú? Porque yo quiero estar con mi mujer, con mi hija Y con mi casa Bueno, pero ella no quiere vivir contigo, ¿entiendes? Y si te pones tonto, te va a demandar Te va a mandar los pacos y ¡pum! Te va a sacar mal Bueno, así son las leyes en Chile Solo una pelotude ¿Por qué? Bueno, porque sí Porque están hechas para favorecer a las mujeres Y los hombres, ¿qué? Nada, amor Ya, tranquilo Ya no te suelos No, no, no Es que es así, es así Yo me he sacado la cresta para pagar esa casa Y ahora me voy a quedar sin nada, viejo Sin nada Ah, en la calle No, 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 no Está diciendo que te voy a quedar sin nada Solo que te mantengas tranquilo Para que no te echen Ella nunca ha pagado un dividendo Nunca ha puesto plata en esa casa Yo he pagado los dividendos Me amé, me amé, me amé Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Va a dejar a tu hija en la calle? Por supuesto que no Pero yo podría perfectamente vivir en mi casa Con mi hija Sin embargo, ellas se quedan con todo Se quedan con la casa Se quedan con los niños Se quedan con los mujeres Se quedan con el auto ¿O no? Sí, es verdad Y después se enojan cuando uno saca polola Sí, bueno, mira, yo te voy a decir una cosa A mí de esa casa no me sacan ni amarrado Y más encima ahora tiene pololito Chao No, claro O sea, lo, 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 lo Lo grueso para ella y lo angostito para uno No, pues, Pablo Tú en vez de usar la rabia Tú tienes que usar la paciencia Como yo Aquí, yo, aquí Tranquilo Y vas a ver cómo, cómo, cómo dar sus frutos Sí, claro Pero es que tu situación es muy distinta a la mía Porque tú tienes trabajo Tienes un departamentito Vives tranquillito En cambio, yo no tengo casa No tengo dónde ir, viejo Estoy botado en la calle Yo no tengo peca Soy un barco a la deriva Para que va a terminar escribiendo una canción Viejo, oye Y reza porque nadie le cuente Que te puede sacar de la casa Porque si se da cuenta ¡Pum! Te saca así Mira Yo voy a ir a buscar mis cosas Y me voy a ir a vivir a mi casa Se acabó la cuenta Hola 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 Qué bueno que viniste Sí, aquí están Para que la revisé Y las comentamos mañana Ya Muy buena Jamás se me pasa esto Nunca se me quedará Sí, pero da lo mismo Si tu casa me queda en la pasada Bueno, yo me voy a ir ¿Por qué? Porque tengo mucha pega Ah Bueno, nada Es que Alberto Alberto se colgó una pasarela Lo metieron preso Lo tuve que sacar Y eso Pucha, pero Hazlo mañana ¿Qué sacas ahora? Es que estoy cansado Me quiero ir a mi casa Ah, pero es que Voy a comer sola Y pensé que quizás Te podías quedar a comer ¿Así como Como una comida a dos romántica? No No, algo relajado Así, de amigo ¿De amigo? Mira, que extraño esto de los amigos Porque la última vez me trataste pésimo acá Ah, sí Bueno, es que no era yo O sea, era yo Pero no era yo Sí, ese es el problema Es que yo no sé cuándo eres tú O no eres tú Mariano, estaba arriba de la pelota O sea, obviamente no era yo Era otra persona Que era yo, pero otra persona Sí, sí Está bien Yo sé que estaba arriba de la pelota Pero yo ya no sé Cómo relacionarme contigo A mí no me hace bien Mira, yo te quiero dar las gracias Porque de verdad Si tú no hubieras llegado ese día Yo no sé en qué hora he terminado Está bien Bueno, al fondo lo habría hecho cualquiera Qué vergüenza como me viste Ni siquiera me quiero acordar Perdona No me pides perdón No, no es asunto mío Pero tú preocúpate por ti, ¿verdad? ¿Te querés quedar a comer? Tengo sushi No, no sé Estoy cansado Mariano Mariano Mariano, mira Tómatelo como algo Como algo buena onda Algo Para pedirte disculpas Yo no No quiero tener mala onda contigo Te tengo Mi amor Tu mujer necesita un poquito de cariño Ya Y ahora termino Termino y voy Mi amor ¿Qué? ¿Estás jugando el Barcelona? ¿Están a punto de irse penales? Barcelona jugó ayer Y perdió Ya, Álvaro, no se veis pesado Ya hay media hora del frente del computador ¿Por qué no te venís para acá un ratito? Porque tengo que terminar esto Pero ya voy Por favor, ten un poquito de paciencia Un poquito Así o así Son las tibuelas de mi papá Oye Te advierto Me voy a quedar dormida Y tú te vas a quedar con las ganas ¿Qué le parece esta primicia que le tengo, jefe? ¿Cómo le explicamos al hijo del dueño Que usted se fue a contar con su madrastra Al departamento de Somiga Justo hoy? ¿Qué le parece esta primaria? ¿Qué le parece esta primaria? ¿Qué le parece esta primaria? ¡Martesi! ¡Máganja! ¿Qué le parece esta primaria?